hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo instalar free fire max en tu celular dispositivo android para que tú lo puedas jugar te voy a enseñar en esta ocasión cómo instalarlo pero muy importante te voy a dar dos indicaciones muy importantes que tienes que hacer no se te pasen porque si no no los vas a poder instalar antes de empezar el tutorial te digo tienes que borrar cualquier free fire que tengas si tienes instalado el free fire normal que está en la play store desinstalalo esa es la primera parte la segunda y muy importante te recuerdo si no puedes instalarlo es porque no me hiciste caso y no lo desinstalaste la segunda opción es reinicio una vez que desinstales el free fire que tienes reinicias tu celular mucho muy importante que reinices tu celular porque si no reinicias el celular te va a salir que no se puede instalar la aplicación bueno ya después de estas indicaciones vamos rápido con el tutorial el abajo en la descripción del vídeo te dejé un link directo para que vayas a descargar la aplicación oficial o sea la aplicación este el apk con con los datos o bebé así es que yo lo voy a hacer aquí imaginemos que tú le picas al link en el enlace que te dejé en la descripción y voy a poner aquí el link ok pegar le doy y te va a traer a esta página estamos de acuerdo tú le picas allá el enlace que te dejé en la descripción del vídeo y te va a traer aquí solamente vas a descargar la última versión que es free fire max 2.64.1 le ponemos última versión y si nos sale algún anuncio lo quitamos en este caso no me salió y le pones descargar ok te va a decir abajo descargando archivos le voy a poner en detalles y yo lo voy a cancelar porque como ves yo ya lo descargué en la parte de abajo cuando tú lo termines descargar te va a salir free fire max 2.64.1 de un giga 4 ok una vez que terminemos nos salimos de aquí este si a ti se te complica un poquito ve pausando el vídeo para que tú veas cómo se va haciendo de aquí nos vamos a ir a tu gestor de archivos ya sea archivos fields en mi caso en mi celular sale un este que se llama fields que son archivos directamente de google pero si en tu caso te sale archivos cualquiera de los dos nos vamos a bajar bueno vamos a buscar la parte donde está descargas que es donde se descargó el archivo y como ves aquí me sale en primera opción free fire max 2.64.1 es lo único que tenemos que hacer no vas a instalar ninguna otra cosa solamente vas a descargar ese archivo y bueno te enseño otra opción cómo aparece si no te aparecen descargas bajamos todo y nos vamos a ir en almacenamiento interno buscamos download que son descargas y nuevamente sale la aplicación ok aquí viene lo importante que tienes que hacer para poder instalar el free fire nos vamos a ir al archivo y ponemos los tres puntitos que salen del lado derecho y le vamos a poner en cambiar nombre muy importante los tres últimos números te van a aparecer como x x apk apk así te sale ok te sale así el archivo cambiar nombre miren así te sale tú lo vas a ver en tu pantalla y te sale así solamente tenemos que darle a los tres puntitos y ponerle en cambiar nombre perfecto es muy sencillo de instalar no te preocupes si se te está haciendo complicado a lo mejor porque lo está haciendo por primera vez vuelve a repetir el vídeo y se te va a ser más fácil estos tres estos últimos cuatro dígitos los vamos a borrar hasta donde está el punto y vamos a poner zip puedes poner zip o puedes poner rar cualquiera de los dos en este caso lo vamos a poner como zip pero recuerda que sea después del punto punto zip borras el x apk y pones zip le pones aceptar cambiar nombre y automáticamente ya me da la opción para este descomprimirlo por medio de zip ahora lo único que toca hacer es tocar la pantalla tocar el archivo solamente lo tocas y te va a decir que los si lo quieres extraer aquí quieres extraer free fire max si extraer y tienes que esperarte a que se extraiga nada más tarda con unos segundos y ya se puede descargar ahora te platico un poquito si tú cuando le platicaste ahí para descomprimir te dice que no tiene que no tiene ninguna ninguna aplicación que puede abrirlo tienes que descargarse algún algún este alguna aplicación que extraiga los archivos y por los archivos rar y haces el mismo proceso una vez que lo instales y ya te va a dejar instalar no mire como pueden ver a mí ya me dejó instalar le pongo se extrajo free fire se extrajo dos archivos le pongo listo perfecto ya está aquí arriba ok hasta aquí vamos bien con el proceso esto es para que solamente tengas que descargar e instalarlo directamente no tengas que descargar ninguna otra aplicación ya que está la carpeta que nos dejó aquí en la parte de arriba como es la misma carpeta dice recién nos vamos a meter a esa carpeta y ahora nos va a dejar una subcarpeta y la aplicación la aplicación en la pk nos vamos a meter a la carpeta donde dice android después este archivo es el que vamos a ocupar que es el obv nos metemos al archivo obv le ponemos ya que estemos en este archivo ya no te vas a meter más nada más mirar me regresé tantito vemos el archivo obv nos metemos y dice con punto de ts punto free fire max lo que vamos a hacer es tocar los tres puntitos y ponerle en la opción donde dice mover a muy sencillito aquí nos sale la opción almacenamiento interno le vamos a poner almacenamiento interno después vamos a buscar la carpeta que diga android nos metemos después buscamos la carpeta que digo obv perfecto ponemos obv y ya que estemos en obv le vamos a poner en mover aquí estamos moviendo los archivos obv a la carpeta de android para que estés haciendo todo este proceso no es muy complicado de hacer si se te está haciendo complicado recuerda regresa el vídeo y vele pausando las partes para que vaya sabiendo cómo se hace a lo mejor a ti te sale un poco diferente en tu gestor de archivos pero más o menos es la misma forma de proceder como ves ya se pasó ya se pasaron los archivos y me regresó automáticamente a la carpeta de donde saqué los archivos ahora solamente nos regresamos porque como ya no están nos regresamos otra vez y como puedes ver ya estamos en la carpeta donde me sale la aplicación y la carpeta de android de donde estaban los obv ya que estemos aquí ahora solamente toca instalar la aplicación que le ponemos en instalar como ves abajo me sale instalar la app después me dice desinstalar esta aplicación le pongo instalar claro que sí esperamos tantito ya cuando se tarda significa que si va a aceptar mire abajo dice se instaló free fire max le pongo nuevamente instalar y como pueden ver ya se instaló ya lo tenemos instalado ya lo tienes instalado en tu celular solamente toca abrirla y poner la barra de tareas y cerrar todos los archivos como podemos ver en la pantalla principal no me sale pero métete a tus a tus aplicaciones del menú y como ves aquí me sale free fire max lo voy a agarrar y lo voy a poner en la pantalla principal ya lo tengo aquí ahora nos vamos a ir nos vamos a meter para que veas que si se instaló y que si se puede abrir ok nos esperamos un poquito porque tarda tarda en abrir como es la primera vez y recuerden que si mi celular mi celular no es tan tan potente y estoy grabando a la vez que estoy instalando y haciendo todas las operaciones por eso me tarda un poquito miren como ven ya abrió garena me va a pedir los permisos le ponemos confirmar le podemos permitir y ya dice del lado derecho arriba dice free fire max como ven si es free fire max de hecho nos va a poner el intro del principio esperamos 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 a que carguen los datos unos segunditos estoy tratando de no cortar el vídeo para que vean ustedes que es real y que si se puede hacer les dije tarda un poquito pero ya casi ya casi está bueno amigos como podemos ver perfecto parece que ya agarró ya agarró amigos ya se instaló free fire max como ustedes pueden ver ya agarró le voy a bajar un poquito de facebook ahí inicio le bajo el volumen ahorita le estoy regrabando lo que ya había hablado porque le bajé el volumen y no se bajó el volumen y pues se se enredó la voz con mi con el sonido del juego bueno ahí ya iniciamos sesión con facebook pero les platico ya te enseña a instalar free fire ya tienes free fire max en el celular ahora para iniciar sesión es otra cosa es otro tutorial que te lo traeré en otro vídeo si a ti te interesa saber cómo iniciar sesión no te va a dejar iniciar sesión porque te 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 saca que ocupas registrarte ocupas parece ser que ese registro lo habían hecho hace algunos meses lo habían abierto en general te tenías que meter no sea indonesia o no sé qué y registrarte y ahí y por medio de ahí poder estar calando lo que iba llegando pero de tomos parece que si se puede si tú quieres que te traiga un tutorial de cómo entrar ahorita ya está instalado si tú ya tienes el código para entrar y el registro ya está registrada tu cuenta tú ya puedes entrar y jugar con el free fire la mayoría de personas no van a tener registro y para eso es otro tutorial si a ti te interesa déjamelo en la cajita de descripción y te lo enseño miren como ven ahí me salió para poner el registro por medio de una cuenta gmail pero pues eso sería todo con el vídeo de hoy si tienes alguna duda te recuerdo déjamelo en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye y